Hoy es día lunes y mi dolor ha empeorado horrible, he estado muy mal. Ayer Wilma me llevó por emergencia porque yo no aguanto el dolor y allá me inyectaron para el dolor. Me sentaron inyecciones, pero las inyecciones no me han funcionado para nada. He estado con mucho dolor, no puedo parar de la cama, cuando me paro es un dolor insoportable. Es una cosa horrible, horrible, horrible. Voy a hacer una cita con el doctor que me atendía antes, neurocirujano. No sé, yo creo que me van a mandar a hacer otra resonancia, a ver por qué me duele tanto. Y casi pedí ya, hola, ¿cómo están? Ay, cuánta falta me hacía ya hablarle, grabarle, hablar con ustedes. No se imaginan cuánto deseo tenía de grabarle, pero ya sé que muchas de ustedes que me siguen por Instagram saben la situación que estuve pasando. Otras no lo saben porque yo sé que no usan Instagram, pero ustedes se acuerdan del último blog que yo les subí que de eso hace como 10 días que yo grabé eso. No, como 8 días hace que yo grabé eso. Y al final del video vieron que yo les dije que amanecí con un fuerte dolor de espalda, que cuando me fui a voltear por la noche me sentía mi brazo adormecido. Me dolía mucho la espalda, no podía hacer ningún tipo de movimiento, me quedaba así como dura. Y bueno, les digo que ese dolor empeoró, cada día me empeoró, yo sufrí muchísimo, me dio un dolor muy fuerte, no podía pararme de la cama. Bueno, cuando Wilma me vio en esa situación me llevó por emergencia, allá me inyectaron para el dolor, pero eso no me sirvió de nada. Cuando llegamos aquí a la casa seguí igual y eso fue de verdad que uno de los momentos más horribles que yo he vivido en mi vida, esos dolores. Bueno, al otro día Wilma me tuvo que llevar de regreso a la clínica, allá me internaron por unas horas en emergencia, me pusieron un medicamento bien fuerte. Aparte me pusieron una inyección también para el dolor y les digo que no me funcionó nada, me querían dejar ingresada. Pero ustedes saben que yo perdí mi seguro social porque como Wilma ya no trabaja en esa compañía, no tenemos seguro. Y internarse en una clínica, no se imaginan cuánto cobran y yo les dije que yo no tenía seguro médico. Bueno, pues nada, allá me tenían interna con esos medicamentos para ver si yo mejoraba y el dolor se me pasó un poquitito, no mucho. Pero seguí igual. Entonces fui a consulta con mi neurocirujano porque para la que no saben, yo salí con un problema en la cervical, con cuatro hernia, cuatro edicos desgastados. Y eso ya hace un tiempo que yo salí con ese problema, hace unos años atrás. Bueno, yo estaba muy asustada, muy preocupada porque yo no quería que me operaran. Yo de verdad creía que me iban a entrar por emergencia y que me iban a hacer una cirugía. Si yo de verdad pensaba eso porque yo no me sentía nada bien. Ay, espérense que no puedo agarrar mucho a mi teléfono, es algo que este triple, espérense. Bueno, van a ver ahora la imagen oscura, pero fue que me senté porque es que no puedo estar mucho rato parada ni sentada porque toda esta parte del lado izquierdo la tengo muy cansada y adolorida. Bueno, déjame seguirle contando por dónde iba. Bueno, cuando ya me medicaron por emergencia, subí al sexto piso que es donde trabaja, donde tiene el consultorio mi neurocirujano, subíme por el elevador, Ullman y yo. Allá cuando el doctor me atendió, que empezó a hacer, ¿saben? Es un movimiento que ellos hacen que uno haga, que levanta el brazo, mover el cuello. Cuando él me topó esta parte de aquí, yo pegué un grito y él me dijo, Jenny, tú tienes un espasmo. Y yo dije, doctor, disculpe mi ignorancia, pero ¿de qué me provino eso? Y él me dijo que consecuencia de las mismas hernias discales que yo tengo me produjo ese dolor. O sea, eso es como que todos mis tendones, mis músculos, mis nervios se pusieron así duros, tensos. Y cada vez que yo hacía un gesto, un movimiento, tenía que pegar el grito insoportable porque es que no aguantaba el dolor. Bueno, entonces el doctor me puso en tratamiento, ya que él sabe que yo no tengo mi seguro médico, me puso un tratamiento para la casa, me puso inyecciones y pastillas para el dolor. Ya yo me estoy tomando mis pastillas y me estoy poniendo las inyecciones. Y gracias, papá Dios, desde el día de ayer hasta hoy me he sentido más tranquila, con menos dolor. Ya, gracias a Dios, me puedo parar sola de la cama, ya puedo ponerme la ropa porque, miren, Wilma me tenía que levantar de la cama. Y aún Wilma levantándome, yo lloraba tanto que yo creo que al cuarto piso me escuchaban, chica, porque es un dolor tan insoportable. Las que sufren de la columna y todo ese tipo de problemas me entenderán. Nada, yo estaba así, súper mal. Cuando me iba a poner la ropa, no podía bajarme. Bueno, Wilma y Chelsea me ayudaban a ponerme la ropa y eso. Y a masajearme con un mentol, poniéndome paño de agua tibia. Y ya ustedes saben, mi mamá viniendo a ayudarme. Mi prima también vino y me limpió toda la casa. Gracias a Dios me han ayudado mucho. Wilma aquí de verdad que se ha portado como un héroe. Ustedes saben como Wilma, que me cuida muchísimo y me ayuda mucho con las cosas del hogar. Entre todos los niños me están ayudando, todo. Y bueno, mire, una de las cosas que el doctor me dijo es que no puedo usar mucho mi celular. Y yo le dije, ay doctor, mire, yo trabajo con mi teléfono, editando videos para mi canal de YouTube y todo eso. Y me dijo que debo de usar menos mi teléfono porque no puedo estar con la cabeza bajada, chateando, escribiendo y todo eso. Y además que eso me cansa los brazos. Tener el celular levantado, mire, eso me cansa toda esta parte y me afecta. Entonces, ya ustedes saben, no quería grabarle todos estos días que me vieran así llorando. Mire, el primer click que yo le grabé fue llorando, explicándole lo que tenía. Pero yo no sé si se lo ponga, no sé si se lo ponga que es un pedacito. Porque yo no quería que ustedes me vieran así. Además no tenía yo ninguna energía para agarrar mi teléfono, para nada. Entonces, eso le quería decir porque yo sé que muchas no saben que estoy pasando por este proceso de salud. Porque he estado recibiendo mensajes, Janey, ¿qué pasa con los videos? Te extrañamos, ¿qué está pasando? Y por eso ya decidí abrir un video hoy. Hoy es sábado, sí, hoy es sábado. Hoy estamos a 21. Y de verdad que no quiero que ustedes estén preocupadas, pensando qué me habría pasado, qué pasa conmigo. Y por eso agarré mi cámara y dije, voy a tener que grabar. Es que lo necesito, necesito hablar con ustedes, explicarles qué está pasando conmigo. Y nada, sigan orando por mí. Yo sé que muchas lo están haciendo, de mis amigas que me lo han dicho. Sigan orando para que papá Dios me quite todo esta dolama, todo esto que siento. Porque no puedo hacer nada de oficio, no puedo hacer nada, nada. Miren, yo agarro una taza de café de algo y eso me pesa. Entonces, esa es la situación que estoy viviendo. Nada, el Señor tiene un propósito conmigo. Dios sabrá, ¿verdad? Y Dios no va a permitir que uno lleve un sufrimiento que uno pueda cargar. Así que en el nombre del Señor yo me declaro sana y liberada. Que voy a salir de este problema de salud o de este proceso de salud. Y para continuar bien aquí en mi hogar. Y también para estar aquí con ustedes. Porque, ay Dios mío, he estado estos días tan angustiada que ustedes no se imagina. Pero gracias a Dios, ya los medicamentos me están haciendo el efecto de recuperación. Y claro, primeramente Dios, que yo tengo toda mi shape puesta en Dios. Yo sé que Él está haciendo la obra en mí. Pues nada, ahora me voy, miren. A ponerme la inyección. Que les cuento que es como si le inyectaran un ácido a uno. Es una cosa fuertísima. Estas son unas vitaminas neurotropas. Que son para eso, para aliviar todo ese tipo muscular. Aliviar todo ese dolor de la columna y toda esa cosa. Bueno chicas, ya me voy. Este, ya el brazo me duele. Aunque el problema está en el lado izquierdo. Pero el brazo derecho también me duele mucho. Porque aquí he estado haciendo todo con este solo brazo. Ustedes saben, entonces no. No tengo mucha fuerza. No tengo mucha fuerza. Pero Wilma me va a ayudar a grabar. Wilma me va a ayudar a agarrar el teléfono. Para que yo pueda seguir grabando y hablando con ustedes. Y Natalia. Los muchachos están viendo películas. Y Wilma ya me va a llevar a la cliente. Sí, hay que llevarla a ponerle su medicamento. Porque queremos que se sane y rápido. Sí. Pues nada, ahorita yo la sé. A ver. Perfecto. Bueno chicas, ya. Wilma me llevó a la clínica. Ya por emergencia ya me inyectaron. Les cuento que esas inyectaciones son. Ay Dios mío, horrible. Cuando te inyectan el líquido. Se siente como un ácido. Pero bueno, es para mi mejoría. Para mi salud. Así que tengo que aguantar ese dolorcito del bullón. Y soportarlo. Pero sí, ya. Ya nada más me queda por ponerme dos inyecciones. Y ya me he puesto tres. Ya me queda la de mañana domingo y la del lunes. Si Dios quiere. Y sí. Nada, ahora nos vamos para la casa. Y allá las vemos. ¡Gracias! 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 Miren, Wilma le enredó esos bombillitos ahí al árbol. Porque ya en este tiempo es difícil encontrar cosas navideñas, luces y eso. Y teníamos esas luces ahí. Y como no le daba la vuelta entera porque el árbol es muy grande. Hoy más se la puso por adelante así para que por lo menos tenga un par de lucecitas ahí en él. Ahí está. Barre bien, Wilmer, barre bien. Porque Wilmer ahí me está barriendo la sala. Allá debajo, mira ahí. Barre bien, Wilmer, barre bien. Bueno, chicas, ya son las seis de la tarde. Miren a quién tengo aquí, a mi mamá. Mami vino temprano. Estaba ayudándome aquí, organizó una ropa. Y ahora va a ser un café. Ya a mí me tocan los medicamentos en la noche. Me tocan tres pastillas, tómame en la noche. Y aquí estamos. Mami va a colar este café. Me voy a poner a prender la televisión. Ando buscando el control por todos los lados. Y no sé dónde lo metían los niños. Voy a ver. ¿Dónde está? No lo veo el control. A ver si lo han dejado para la habitación. ¿Se ha visto un hábito de control? Ando buscando el control de la televisión. ¿Ustedes creen que yo lo encuentro? Ay, Dios mío, yo no sé qué me lo hicieron los hinchazos. Tengo toda la luz y apagada. Ustedes saben. Economizar. Sí, le llega bien ya ahí a televisión. Ah, porque yo estaba en el hogar para ver televisión y no pude. Pero usted puede creer, mamá, que yo no voy a comprar. ¿Qué le hicieron los hinchazos? A prender la luz de aquí, de la sala. ¿Qué le hicieron? Ay, yo no entiendo. Cogió, cogió patita y contra él se fue. Me buscaba atrás de los cojines, entre la mano, por ahí, por los muebles. Los niños estaban en televisión. Yo Wilmer lo tenía ahorita en la masa. A ver si lo han dejado aquí. Ve, ajá, en la mecedora, sabía ya. Porque ellos se van a sentar y se ponen aquí. Vamos a poner la televisión para ver un poquito de video. ¿Qué le hicieron el teléfono ahí? Ajá. Y nada. Ay, ya yo estoy feliz porque ya no puedo parar, me puedo sentar. Aquí dándole gracias a Dios porque mi hija me tenía preocupada porque no podía ni pararse sola de la cama. Pero gracias a Cristo Jesús y a los doctores y los medicamentos, mi hija está mejor. Ya estoy feliz porque yo estaba, me sentía muy mal. Cuando la vayaba, ya no podía pararse sola de la cama. Ay, sí, yo sufrí mucho. Le digo que en mi vida yo había pasado una cosa tan horrible. Y gracias a Dios ya puedo pararme, sentarme y puedo caminar bien porque no podía estar derecha. No podía ni que enderezarme. No, yo no podía. Tiraba un grito. Ay, insopuestable era eso para mí. Pero ya gracias a Dios, sí. Claro, no puedo, ay, no puedo hacer mucho esfuerzo ni nada porque ustedes saben, pues todavía hace ya pocos días de eso. Entonces no puedo hacer esfuerzo, no puedo levantar cosas pesadas, no puedo hacer nada. Pero gracias a Dios le doy a Dios que ya puedo pararme, puedo caminar, puedo bañarme tranquila, puedo ponerme mi ropa. Gracias a Dios. Dacha, miren a Dacha, donde estaba cortado con el mueble. Ven a saludar, ven, ven. Ven. Muchi, ven, ven. Ven a saludar, ven. Ven, ven, muchi, ven. Ven, saluda ahí. Dile hola. Ven, ya está, ven mami, esta pedra de por. Dile hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dile hola. Saluda, ven. Ven, Dacha. Es que llovió ahorita mucho. Bueno, ustedes saben, esto va a ser un video así, a lo que salga, porque ustedes saben que yo he estado enferma, no había podido grabarle nada. Entonces, por lo menos quiero empezar a grabarle video, aunque no lo edite, aunque vaya así los videos sin editar. Porque no puedo sostener mucho mi teléfono en la mano, de día ratito nada más. Porque no puedo levantar mucho los brazos, pero por lo menos de día ratito, así momentos, le voy a estar grabando. Y ya para editarlo, bueno, ustedes saben, Wilma me va a ayudar ahí, a como él pueda. O si no, se lo voy a ir subiendo así, sin editar prácticamente los videos. Porque, pero nada, gracias por preocuparse por mí, y por todos los mensajes que me mandan. Vamos a ver qué le pasa a este teléfono, que no le quería entrar en internet. Bueno, ahorita la veo. Quiere entrar el internet, el televisor. No sé qué pasa. Yo traje el televisor para acá, no sé si ya yo le había dicho a ustedes, no me acuerdo. Pero lo traje para acá, para la sala, porque así podemos sentarnos todos aquí en la sala, ver televisión. Pero el internet se me dañó, tuve una avería con la fuente. El muchacho vino y se la cambió, y de ahí para acá como que la señal no entra súper bien a la casa. Como que entra menos señal, no sé. ¿Cómo fue? Que por lo menos el árbol se ve un poquito alegre, con las luces que Wilma le puso ahí. ¿Ah, sí? ¿Se ve bien? Ajá. Por lo menos el calzado no te veo con esta luz. Sí, ya apagó el calzado, ya subió. Ay, sí, ya subió. Miren, mami me trajo un pedazo de batata. Un pedazo de batata, que ya hirvió bastante, y ella sabe que me gusta. La batata sacia, es rica, a mí me encanta. Y tú esperas que a mí me guste comer café. Ah, pues pérlela y píquela, un platico. Sí, a mí me gusta. Porque aquí no hay galletitas para el café, ¿no? Háganle y cuento, mami, que usted vendía dulce antes, de batata y todas esas cosas. Ay, Dios, no me trajo nada. Sí, dígale. Ay, sí, yo cuajaba dulce. Tú sabes que en uno antes, la vida era más difícil que ahora. Y para yo crear a mis hijos, yo preparaba dulce. Yo vendía minuelos. Preparaba helado de batata y leche. Le encantaba muchísimo a la gente. Y con eso yo mantenía mis hijos porque aquí mi esposo, cuando perdió el brazo, mi niño, por ejemplo, yo tenía el primer hijo, pequeño, y después tuve a Jenny y los dos varones más. Y imagínense. Yo tuve que ingenuar, me va a inventar de que sobrevivir. Y yo preparaba dulce de coco y batata, helado, freía vinuelos y con eso yo lo mantenía a ellos. Y gracias a Dios nunca nadie tuvo que darme una libre de arroz porque yo luchaba para mantener a mis hijos. Sí, espérese, mami, para abrir la puerta, que es que llegan los muchachos. Pues sí, sí, mami, de verdad que siempre ha trabajado, siempre nos ha sacado hacia adelante. ¿Qué? Ay, Dios santo, miren para qué es que ellos me tocan la puerta. ¿Y cómo Dacha se salió? Dacha, si tú estabas aquí adentro, ¿por dónde tú saliste? Dime, entra. Ay, Dios. Oye, esos son los perros de mi vecina que suenan ahí. Los perros de la vecina. Pues sí, mami, y también usted y papi vendían pollo. Ajá, duramos un tiempo vendiendo pollo. También, incluso yo tenía a alguien que le pagaba algo semanal para que me hiciera la limpieza en la casa porque llegaba a las 12 de mediodía y le pagaba a la muchacha para que me limpiara la casa. Sí. Y me lo cuidara a ellos mientras yo estaba fuera. Porque, imagínese, a mi esposo pede el brazo. Yo cogí lucha para crearlo a ellos. Sí. No es fácil, pero gracias a Dios nunca mis hijos tuvieron que ir con ninguna casa, de que a comer su plato de comida. Ni nunca tuvieron descanso porque yo pobremente trataba de que ellos no me le faltara nada. Cuando Jenny se casó, mejor le dijo a Wilma, ah, pero tu mamá es muy peligrosa porque mira cuántos productos tienes tú ahí. Sí. Yo también vendía a Elbon, producto Elbon y mi ganancia. Yo siempre, lo que yo necesitaba y mi hija, yo la ganancia le cogía a mi desodorante, crema, todo eso. Sí. Y nunca, gracias a Dios, a ella le faltó nada. Pobremente yo la crie que nunca le faltó nada. Sí, es verdad. Vea, mami, aquí están las tazas, en ese lado, a la otra. Tachita. 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 ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Sí, uno, aunque sabe que la taza está tan limpia y frega, uno la enja, agua. Una costumbre, ya. La azúcar, mami. No, ¿dónde está? Ahí están, en un fraquito. Sí, en tu la tienes. Que Wilma le entró ahí. No, en el otro, que está, el otro. Es que hay como cuatro potes ahí. Aja, ese. Tachita. Es que ella, ella suena mucho, yo no sé por qué. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene el televisor. No le quieren traer la internet, mami, no. Va a ver que, espera, que Wilma llegue, a ver qué pasó. ¿Tú lo quieren hecho? Sí, póngale un ching de crema. Ay, Dios, televisor. Al televisor le dio ya por entrar a YouTube. Dentro, vamos a ver, ponemos un video, un blog, vamos a ver qué ponga. Ay, chica, ya se está acercando el día de la cena de Navidad. Ay, Dios mío. Yo le pido a papá Dios que yo me sienta bien para ese día, para, ustedes saben que hay que estar movida aquí en la cocina y todo, pero, vamos a ver qué se hace. Lo importante es que yo me sienta bien, que tenga salud, que no tenga yo ese dolor. Por favor, algo haremos, si Dios quiere. Ay, Dios mío. ¿Qué te quiere ver, mami? Me ponle el canelo. Sí, ya. Quiero cosas. A ver. Dacha. A ver. Ay, Dios. Ay, Dios mío.